El municipio de Tepatitlán se prepara para el desfile inaugural de la Feria Tepabril 2024 y este será su recorrido. Este domingo 14 de abril, como inicio de la Feria Grande de los Altos, se realizará el desfile por las calles de costumbre, dando inicio a las 11 de la mañana, partiendo de la Alameda, para continuar su recorrido por la calle Hidalgo, siguiendo la calle Porfirio Díaz y doblando por Abasolo para continuar por la calle Galeana, girando por la calle Constitución y culminando en la Plaza de la Esperanza. Este año, realizando un reconocimiento especial a don J. Jesús Muñoz Hernández, fundador del concepto Feria Tepabril en el año de 1971. A los asistentes se les pide respetar las indicaciones de las autoridades y asistir a disfrutar de todas las actividades que se van a estar realizando en este día. En este día se pide a los conductores despejar las calles, por las cuales estará pasando el desfile. Al igual, piden cuidar a los niños para evitar que se acerquen a los contingentes y evitar algún accidente, protegerse del sol, mantenerse hidratados, así como ubicar a las unidades de emergencia para cualquier situación que se presente. Este día es el inicio de la fiesta, por lo cual se invita a todos a disfrutar y hacerlo de forma ordenada, participando en las diferentes actividades que se estarán realizando a lo largo del día, así como la inauguración del núcleo de la feria. A las 7 de la noche, la presentación de la danza árabe en el Auditorio de la Casa de la Cultura. En la explanada del núcleo de la feria, la presentación de Jaime Espinosa y los Fugitivos. En el centro de la ciudad, la presentación de Citlali y María José. Ambos eventos darán inicio a las 8 de la noche. Con estas actividades es como da inicio la Feria Grande de los Saltos en Tepatitlán, con 22 días de diversión garantizada. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán.